Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Despertar Soñando una vez más con esta explosiva lección. Mi nombre es Diana Jimendi y quiero explorar contigo esta lección. Estoy decidido a ver. Quiero compartirte. De verdad, a mí me tiene súper emocionada esta lección. No sé por qué. Me devolvió como... ¡Ay! Un lugar en mi corazón. No sé si tú sentiste lo mismo, pero para mí fueron dos lecciones fundamentales que quiero compartirte para apoyarte en la exploración. Estoy decidida a ver. Uno, es poder reconocer que hoy no estoy viendo. Que hoy estoy viendo el mundo de mis ilusiones. Que si estoy preocupada por algo afuera de mí, que si estoy preocupada por mi trabajo, que si estoy preocupada por mi salud, que si estoy preocupada por la lana o estoy preocupada por alguna angustia en el pasado o en el futuro, en realidad no estoy viendo. No estoy viendo lo que realmente está ahí. Entonces, el hecho de reconocer que es una ilusión me lleva a la segunda lección, que no sé si tú vivenciaste lo mismo, pero yo sentí una emoción profunda. Porque el poder ejercer mi capacidad de elegir y de decisión, decir, estoy decidida a ver, abre el camino para poder empezar a caminar hacia la luz, hacia lo que sí es real y no el mundo de las ilusiones. Porque cada vez que estamos protegiendo ese mundo de las ilusiones, nos enfermamos, nos desgastamos, pensamos que estamos solos. Y yo no sé si tú ya has empezado a manifestar milagros. Yo te comento personalmente, sí he empezado a manifestar milagros con respecto a poder empezar a crear resultados sin tener que desgastarme, sin tener que defender algo o tener una expectativa. Ha sido increíble esta experiencia. Pero el poder ejercer mi poder de decir, yo decido ver, estoy decidida a ver, me regresa a casa. Es como si pudiera encontrar un lugar en el cual descansar, en el cual saber que no soy yo la que tiene que defender todo, sino que hay un lugar en el que existe la completa rendición, el poder soltarme a la experiencia del amor, a la experiencia del descanso y la paz, y poder manifestar sin un esfuerzo. Me encanta cómo lo ponen los japoneses, ellos lo dicen, wu-wei. Y wu-wei significa, no hago nada y nada se queda sin hacer. Para mí ese es el lugar de descanso. Un lugar en el que simplemente tu esencia, tu ser y tu capacidad de ver más allá de un apego a las ilusiones, es lo que empieza a crear milagros en tu vida. Y de pronto, no sé, a mí de verdad lo he estado vivenciando. Es como si empezaras a manifestar lo que antes te desgastabas cañón y tenías que luchar cañón por llegar a ese lugar. Hoy lo puedes empezar a ver simplemente desde tu paz, desde tu tranquilidad. Así que decláralo como una declaración de poder, una declaración de libertad, una declaración de rendición. Hoy me decido a ver, estoy decidida a ver. Así que gracias, caminemos hacia este camino juntos de los milagros. Despertemos a los milagros. Nos vemos el día de mañana, te mando un súper abrazo. Bye, bye. Estoy decidido a ver. Hemos tenido hasta ahora una actitud bastante relajada con respecto a nuestras sesiones de práctica. Apenas hemos tratado de dirigir el momento en que debes llevarlas a cabo. El esfuerzo requerido por tu parte ha sido mínimo y ni siquiera se te ha pedido que cooperes o que te intereses activamente en ellas. Este enfoque ha sido intencional y ha sido planeado muy cuidadosamente. No hemos perdido de vista lo importante que es invertir completamente tu manera de pensar. La salvación del mundo depende de ello. Mas no podrás ver si te sientes coaccionado o si te abandonas al resentimiento y a la oposición. Esta es la primera vez que intentamos establecer cierta estructura. No interpretes esto erróneamente como un intento de querer ejercer presión o fuerza. Deseas la salvación. Deseas ser feliz. Deseas la paz. No lo has logrado todavía porque tu mente no tiene ninguna disciplina y no puedes distinguir entre la dicha y el pesar, el placer y el dolor o el amor y el miedo. Ahora estás aprendiendo a diferenciar unos de otros y grande en verdad será tu recompensa cuando lo logres. Tu decisión de querer ver es todo lo que requiere la visión. Lo que quieres se te concede. No cometas el error de creer que el pequeño esfuerzo que se te pide es una indicación de que nuestro objetivo es de poco valor. ¿Cómo iba a ser la salvación del mundo un propósito trivial? ¿Y cómo podrías salvarse el mundo si no te salvas tú? Dios tiene un solo hijo y él es la resurrección y la vida. Su voluntad se hace porque se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Con tu decisión de querer ver se te da la visión. Los ejercicios de hoy consisten en que te recuerdes a ti mismo a lo largo del día que quieres ver. La idea de hoy implica tácitamente también el reconocimiento de que ahora no ves. Por lo tanto, cada vez que repites la idea, estás afirmando que estás decidido a cambiar tu estado actual por uno mejor, por uno que realmente deseas. Repite la idea de hoy lentamente y a conciencia por lo menos dos veces por hora y trata de hacerlo cada media hora. No te desanimes si se te olvida hacerlo, pero esfuérzate al máximo por acordarte. Las repeticiones adicionales deben aplicarse a cualquier situación, persona o acontecimiento que te perturbe. Puedes verlos de otra manera y lo verás. Verás lo que desees ver. Esta es la verdadera ley de causa y efecto tal como opera en el mundo.